Música Alamba, estamos pidiendo de hace tiempo auxilio, que nos vengan a socorrer porque ya no aguantamos esta problemática de esta agua negra. Desde hace un año el derrame de aguas hervidas mantiene preocupados a los habitantes de la urbanización Cruz Verde en el municipio Miranda del estado Falcón. Especialmente en la calle 7, más de 30 familias están afectadas. Los ciudadanos alertan sobre el brote de enfermedades en la piel y gastrointestinales. Una persona fallecida aquí, una comadre, Isla Riera, que murió de amibiasis y su hermano también cayó, pero gracias a su juventud él pudo levantarse. Entonces esto es una problemática, los niños con el dolor se levantan con ganas de vomitar de noche. Ante la indiferencia gubernamental, los afectados se ven obligados a sacar las aguas residuales estancadas en las veredas. Fíjate, sé con decirte que yo sufro de diabetes y a mí yo tengo que cuidar mucho los pies, más que los ojos. Y entonces yo tengo que sacar esta agua dos y tres veces porque después no hay yo cómo salir. Las inundaciones no solo ponen en riesgo la salud de los ciudadanos, sino que además deterioran sus viviendas. Tengo filtraciones en el frente de mi casa y bueno, y entonces tengo dos plantas y entonces tengo mío porque yo soy maestro de obra en construcción y yo sé lo que proviene de esto. Adán Velasco, otro de los vecinos afectado, denunció filtraciones y daños en las paredes de su vivienda. Ya se me están abriendo los machones y además esta es una cuestión que no es de diabetes, sino de placa, pues peso. Y aquí tenemos dos niños y vienen varios niños a jugar aquí y me da miedo que se vaya de un momento a otro a caer eso. Esta situación cada día es peor. Los olores nauseabundos, excrementos y bacterias están presentes en las calles y veredas. Situación que se ha reportado a las instituciones públicas, entre ellas Hidrofalcón. Bueno, ya hemos ido a todos los organismos del problema, por ejemplo Hidrofalcón, y nos salen que no hay recursos, que la empresa no hace los trabajos porque no hayan como pagarle. Y a resumen de cuentas, hija, nosotros no hayamos que hacerle. Hemos denunciado, han venido y nos prometen que van a regresar, pero todavía aquí estamos esperando. Sí, a uno ya prácticamente uno se resigna porque aquí hace unas reuniones con los consejos municipales, con las comunas y que va. Eso queda así, no más que puro bla 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 y nada de ayuda porque esta es una cuestión que no soy yo solamente lo afectado, somos todos. Varios sectores al oeste de la ciudad de Coro presentan serios problemas en la red de tuberías de aguas servidas. Los ciudadanos exigen al alcalde del municipio Miranda que ejerza presión para que la hidrológica falconiana realice los trabajos de rehabilitación de colectores, ya que el bote de aguas servidas se ha convertido en un problema de salud pública para la comunidad. Desde Falcón, Venezuela, Marti Barbera, BPI TV.